A su llegada a Venezuela en visita oficial, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos agradeció al presidente Hugo Chávez la captura de Maximiliano Bonilla alias Valenciano. Este individuo es una persona que estaba en la lista de los objetivos de alto valor para Colombia y creo que para el mundo entero, porque hoy es uno de los narcotraficantes más reconocidos que ha causado un daño terrible en nuestro país. Según Juan Manuel Santos, esta captura muestra los resultados de la colaboración armónica entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Que si colaboramos, si podemos poner a nuestra fuerza pública, a nuestras respectivas fuerzas públicas a colaborar entre sí, vamos a obtener mejores resultados. Le agradezco mucho al presidente Chávez porque esto es un muy buen regalo de bienvenida que ustedes nos hacen. Santos aseguró que se debe profundizar en la integración de las estrategias conjuntas internacionales para luchar contra el narcotráfico.